Y se abocará igual a mí Ser sincero más que tal vez conmigo Si te falla más falla con vos Minta suficiente para vos Poborá, te despís a mí Pero no tú mami así Y se abocará igual a mí Entrega completamente la voz Con el alma y el corazón Para que te abocará igual a mí Y se abocará igual a mí Y se abocará igual a mí Que te abocará igual a mí Y se abocará igual a mí Pero no quieres en los tres chacos Dios librame Volverá igual a mí Y se abocará igual a mí Baila igual a mí Y se abocará igual a mí No pedí mi perdón No pedí mi chance No pedí mi vacanza No rogame nada Que seguro que no me lo hace Y se abocará igual a mí Y se abocará igual a mí Y se abocará igual a mí Mi alegria paquea si tristeza Paque, tu tosco un botín de que Si que, cabeza va No, no la ganada que da aquí Cura son Voz que vena vida, vida en todo chiquí Y esta capa Jojo menta parla Ay tu mami así Y ahora voy a encarrafar aquí Pensei, mi no que entiende nada, nada Puente pa' mi ni pa' papi Te un yo así ni va a curtar un bar Vota por tu nada Gastí uriba, mundo me esbota pa' ser Pensei ni tabai, cubo pechumé Si gastí uriba, mundo me esbota pa' ser Mita espera que tu voy a pasar Espera que tu voy a gustar Anto cuore da pasa que Tu ricos con un botín de que Si que, cabeza va No, no la ganada que da aquí Que en mi corazón Que en la vida Vida en todo chiquí Mi tóspera que voy a gastar Tóspera que voy a gustar Vágame en mi cara Dígame cómo pasa Pero la corda pasa Túrcán, túrcán, túrcán Tendrán, túrcán Cabeza, vó Cabeza, vó Cabeza, vó Vágame qué Cabeza, vó Cabeza Gracias por ver el video.